Buenas tardes, noches y días, soy Sebastián y bueno chicos, es el día de hoy les vengo a hablar sobre las noticias y todo lo que salió hoy sobre PES, algunas noticias oficiales, otras rumores y bueno, como pueden estar viendo de fondo, esta es la primera imagen oficial de PES 2020 como pueden estar viendo, es un diseño mucho mejor a todos los diseños terriblemente feos del PES 2019 en todos sus aspectos, en menú y en publicidad, era horrible todo lo que sacaban este PES 2020 comenzó bien con este diseño muy muy chévere, sobre el Barcelona esta fue una publicación, esta es una imagen que salió en una publicación que tuvo que borrar a los minutos después de haberla hecho el FC Barcelona, fue una equivocación, pero sabemos que es una imagen oficial ya que el diseño y el arte gráfico con el que esta imagen está hecha, el nivel de detalle es muy idéntico a una imagen que sacó Konami, que era respectiva al E3, donde decía, está llegando la hora como podrán ver aquí, es idéntica y bueno, continuando con el video les dejaré un pequeño pantallazo que se logró sacar en Twitter de lo que se supone que decía, este comunicado en el que se hacía oficial que el FC Barcelona iba a estar participando en eFootball, que es la empresa de los EA Sports con la que Konami está trabajando para los eventos de la PES League bueno, también salieron unas novedades que no son nada oficiales, como las imágenes y el comunicado que sí lo son, son noticias, son rumores que una se le escapó al señor Robirón en vivo y las otras han cogido mucha fuerza en Twitter, con usuarios de Twitter que tienen mucha fuerza en este mundo del PES y casi siempre le atinan a todos sus rumores el primero de ellos es que los técnicos vendrán, los jugadores y el banquillo vendrán es una buena noticia, es algo que le hacía falta a PES, desde PES 2013 no tenemos creo que nunca hemos tenido jugadores en el banco a los técnicos sí los hemos tenido, pero en PES 2013 era algo muy, muy, como iniciando era algo, era un detalle no más, en este PES parece que se va a incluir a los entrenadores con mucha fuerza y los jugadores en el banquillo para agregar realismo e integración al juego recordemos que Konami a los club partners les ha escaneado los banquillos también además de los estadios, los banquillos y los camerinos se le da detalles muy chéveres que incluyeran en el PES 2020, en la Liga Master y en el Ser Leyenda y por qué no, en el My Club también, también el otro rumor es que los jugadores tendrán valores respectivos al mercado real de PES, chicos, esto es algo que me gusta mucho porque no veremos precios inventados y precios ficticios que era algo muy molesto de la Liga Master sino que serán precios basados en las actuales revistas de marketing que le da valor a los jugadores en la vida real esto está muy chévere y esperemos que lo integren a PES 2020 la última noticia para finalizar, chicos es la integración de la segunda división de Brasil y todos sus equipos, no sabemos si son jugadores pero sus equipos vendrán recordemos que los jugadores en Brasil tienen totalmente sus derechos deportivos y deciden si salir o no en el juego por eso es tan difícil negociar y las ligas brasileñas y bueno, eso ha sido todo por hoy, chicos espero les haya gustado las noticias y los rumores dejen su like, compartanlo que el día lunes tendremos nuevas noticias y se viene el E3 lleno de noticias que las tendrán aquí en el canal no se vayan a perder nada y espero que les haya gustado el video nos vemos en la próxima, chao